Por supuesto, una cama de esfera de una separación entre cada una de estas para que lleguen bien a su destino. El proceso inicia colocando lo que es un rollo de pece blanco o blister en el extremo de la máquina, para que posterior a ello sea colocado sobre esta misma, ajustado y recortado. Una vez que se termina esta parte será colocada una placa térmica, la cual tendrá la función principal de calentar al material. Y una vez que el material está lo suficientemente caliente, con la ayuda de nuestro compañero artesano se hará suprimir así los moldes, dando así la forma requerida. ¿Qué tal les pareció? Muy interesante, ¿no? Bueno, por supuesto, el proceso lo realiza la máquina, pero si nuestro compañero no sería posible. Y por esa misma parte, no sé si también podemos ofrecerle un fuerte aplauso, por favor.